Yo creo que hay que analizar tu nivel de bondad. Por ejemplo, un malvado dejaría que esta fina lámpara del rey Elvis, reliquia del 61, ¡se hiciera pedazos contra el suelo! O que mi libro favorito, Fallidas cirugías estéticas, ¡se pudiera arrojar y se perdiera para siempre! O que un libro de su familia perdiera el equilibrio y cayera hacia la nada. ¡No! Stitch, hiciste una serie de acciones buenas. Mi diagnóstico. Tu nivel de bondad está altísimo. No hay nada que temer. Yo estoy encartida. Yo estoy encartido. Ya estoy encartida. Y ya estoy encartido.